Vecinos de la segunda sección de la Agencia de Policía de Esquipulas del municipio de Santa Cruz, Cojocotlán, denunciaron la ingobernabilidad que hay en esta demarcación luego del incremento de inseguridad relacionada al intento de robo de niños, así como la entrada de vehículos extraños a esta colonia. Desde hace más de dos semanas, los vecinos de la segunda sección de la Agencia de Policía de Esquipulas detectaron la circulación de vehículos sospechosos que carecen de placas, sus vidrios están polarizados y son conducidos por personas ajenas a la población. Esta problemática se sumó al aumento de violencia en la zona, ya que han incrementado los asaltos a transcentes en plena luz del día y sobre todo a altas horas de la noche. Se le ha notificado a la Policía Municipal sobre esta problemática, sin embargo, no le han dado la seriedad que esto implica para que inicien las investigaciones correspondientes. Hemos estado al tanto de la presencia de vehículos que no corresponden a nuestros vecinos ni a nuestra colonia. Dada la situación que nosotros estuvimos manifestando, es debido a que no contamos con una seguridad apropiada, ya que lo que nos dicen es que Jojo es muy grande y tienen muy poca cantidad de policías al servicio y no pueden cubrir todas las colonias. Esquipulas en la noche se vuelve muy complicada porque se aumentaron los asaltos y no hay seguridad en las noches. A partir de las nueve o diez de la noche ya aquí Esquipulas es como un lugar de nadie. No hay seguridad ni para los que trabajan en ese aspecto del transporte de personas. Los vecinos de esta sección que pidieron el anonimato detallaron que estas anomalías ocurren generalmente entre cinco y seis de la tarde. Puntualizaron que el antecedente más reciente ocurrió hace un mes, cuando personas a bordo de una camioneta negra intentaron raptar a un niño de diez años, quien logró escabullirse. De acuerdo al relato del pequeño, lo pescaron de la chamarra. Él venía del catecismo y logró escaparse. Al fondo hay una parte donde no hay gente. Me dicen que estaba una camioneta negra con vidrios polarizados. Abrió la puerta y lo pescaron de la chamarra y entonces el niño se escabulló, pero se llevaron su chamarrita. Mientras tanto, afirmaron que los vecinos ya se están organizando para hacer frente a la delincuencia ante la falta de seguridad que se vive en este municipio. Se han estado dando casos de intentos de secuestro en menores. Tenemos el de Aguayo, que al parecer no lo han encontrado. En la primaria, manifiestan también en la primaria Miguel Hidalgo, que hace una semana también intentaron llevarse una niña, pero se dieron cuenta las mamás que cuidan la seguridad de la escuela y entonces pudieron rescatar a la menor. En la colonia La Paz, que está muy cerca de Esquipulás, también nos comentan algunos vecinos que también se intentaron llevar a un menor de lo que es el kinder. Y pues seguimos con nuestra denuncia. Nosotros los vecinos ya empezamos a utilizar lo que es la organización y queremos hacer esto extenso para las demás secciones de nuestra colonia. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.